¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! ¿Cómo están todos? Espero que estén súper súper bien y en el día de hoy, hoy traigo un video, bueno ya me ven súper relajada prácticamente sin maquillaje porque últimamente ese tipo de videos solo que va rápido puedo grabar y bueno como siempre si escuchan alguna bulla si escuchan algún algún cosa es mi mamá que anda hablando pues con sus amigos con la familia, ustedes saben. Hoy vamos a estar haciendo una depuración de zapatos ya estoy en un punto que necesito sacar zapatos que tengo hace muchos años que quizás ya no uso, que ya pues no le doy el uso que les daba quizás antes por alguna u otra razón y ya siento que es demasiado yo soy una persona que a veces me pongo a ver esos closets así llenos y llenos y llenos y llenos de zapatos y yo digo ¡Oh my gosh! ¡Qué rico tener un closet así! ¡Me encanta! ¡Lo amo! pero después cuando yo me veo, o sea yo personalmente, que veo que comienzo a tener más zapatos en la cuenta empiezo a sacar, a sacar, a donar porque no sé, porque siento que es demasiado entonces no sé, algunas veces digo ¿será que sí algún día podré tener un closet así lleno de zapatos y tenerlo y bien? ¿O será que voy a estar todo el tiempo sacando cosas y...? ¿Por qué no voy a querer tener tantos zapatos? y amo los zapatos y yo sé que ustedes también porque, o sea, ¿quién no ama los zapatos? ahora ya el otoño está aquí y yo aprovecho, entonces guardo los zapatos de verano y saco entonces las botas que esa temporada de botas es la que más yo amo, yo amo, amo las botas entonces vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos aquí puede suceder de todo porque yo estoy segura que hay zapatos que yo tengo allí que ya ni me acordaba que tenía entonces vamos, vamos a comenzar aquí estamos lo más probable es que van a escuchar a mi mamá hablando porque es que no hay forma que mi mamá pueda hablar bajito ¡Oh cielos! no hay forma que mi mamá pueda hablar bajito pero bueno, vamos a comenzar a sacar cosas yo tengo, voy a empezar a sacar pues los que tengo no sé si ven que hay un montón de zapatos allí y aquí también bueno, vamos a estar sacando todo eso yo tengo un problema grave con los zapatos con la ropa no me cuesta tanto trabajo dejar ir la ropa pero con los zapatos sí los primeros zapatos son estos de aquí y estas, estas plataformas las tengo hace años son de la marca Michael Kors me encantan la verdad es que no me los voy a probar porque si me pruebo los zapatos no los voy a dejar ir no voy, o sea, los voy a simplemente organizar y los voy a dejar allí entonces no los voy a, no me los voy a probar pero estas plataformas son súper bonitas yo se las he mostrado un montón de veces y estas se van, estas se van, se van porque o sea, ya, ya llevan mucho, llevan ya como dos veranos allí en mi closet y no me las he puesto para salir a ningún lado o sea, no me las he puesto para nada entonces yo siento que ya es hora de que se vayan son hermosas hermosísimas y lo más probable es que cuando yo vea una parecida me la vuelva a comprar pero bueno por ahora esas se van aquí tengo estos de la marca Steve Maiden estos también son muy bonitos pero yo siento que ya también es hora de de que les demos el buy son muy bonitos pero yo siento que ya es hora también de dejarlos ir vamos por acá tengo estos que estos sí estos no estos se quedan conmigo siempre les he compartido estos zapatos estos zapatos me encantan son de la marca Topshop y los estuve comprando por 15 dólares hace bastante creo que como dos años ya dos, tres años se los estuve compartiendo que los había comprado en una sale que tuvieron y me salieron por 15 dólares y vean que bonitos zapatos estos sí me quedo con ellos porque pues por el animal print que tienen son zapatos que son muy cómodos y se ven súper bonitos puestos vean que lindos están y estos sí se quedan vienen para el lugar donde donde se van a quedar aquí tengo estos de aquí que son de Zara también se quedan porque pues son el típico zapato básico negro que ya teniendo estos de aquí pues ya no tienes que comprarte otros que sean así sobre todo porque el tacón es muy cómodo es muy bonito de estos zapatos lo único que no me gusta mucho es que son como de una pana o sea de gamusa esta parte de aquí es lo único así que no es que yo no soy muy fan de esa tela pero los zapatos se ven divinos puestos se ven preciosos cuando me los pongo digo ahí sí me encantan los amo y son muy básicos vamos a seguir con estos que tengo aquí estos zapatos son súper bonitos son unos zapatos bellos de hecho si no los he donado si no los he dejado ir es por el color que tienen pero son unos zapatos que no son muy cómodos la verdad pero la calidad de estos zapatos es impresionante para la marca son de Forever 21 a mí me gustan mucho los zapatos de Forever 21 siento que que duran bastante el precio es súper 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 asequible y vean nomás qué bonitos zapatos estos zapatos son preciosos 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 pero es que son muy altos entonces ya estoy después de ser mamá o sea sí me pongo tacones y eso pero estos son como que de los más altos que tengo y creo que los voy a dejar ir con el dolor de mi alma porque es que están súper bellos el tacón en la forma del zapato son preciosos preciosos pero yo creo que se va oh yes y aquí tengo estos que los he dejado y dejado y dejado en mi closet porque digo dios mío yo le tengo que buscar arreglo a esos zapatos porque es que son demasiado hermosos me niego me niego que hayan salido de tan mala calidad y son también de Zara pero estos zapatos son preciosísimos por aquí les voy a poner una foto de cuando de alguna vez que los usé vean que zapatos más bellos pero vean que mala calidad se han despegado todo no hay forma que yo pueda arreglar esto la verdad no creo que haya una forma en la que yo pueda de hecho los voy a dejar allí a ver si yo puedo porque la calidad del zapato o sea como zapato como horma la forma en la que están diseñados es preciosa es preciosa pero estas cosas todas despegadas es lo que yo no entiendo o sea no sé por qué y me molesta porque me fascinan pero bueno ahí los voy a poner en un espacito a ver luego si les hago un reels y los transformo un poco así como hice con los negros a ver si así le atinamos vamos a seguir por acá atrás que como les digo estas botas son preciosas son muy bonitas a mí me encantan son de Zara también y las agarré en una en una cell en una en unas rebajas creo que el año pasado o el año antes pasado creo que ahí fue cuando las cuando las compré y me gustan muchísimo si me gustan vamos a ver me lo voy a pensar estas botas y estas de aquí son de Shein pero para que vean este tipo de botas es mucho de temporada este tipo de botas es de lo que se está usando de la tendencia de no de temporada sino de la tendencia o sea el tipo de tendencia de estas botas a lo mejor no es algo clásico que te va a durar muchísimos años o puede que sí pero que quizás no las vas a usar en cada temporada porque son de tendencia de lo que se está usando en ese momento que puede pasar de moda rápido pero en su momento cuando las pedí me fascinaron yo las combiné creo que con un con un vestido también estaba embarazada de Antonella pero me fascinaron mucho estas estas botas cuando las ordené de Shein se los comenté muy bonitas muy bonito el los colores el diseño de las botas pero en este caso también las voy a dejar ir a mejor vida seguimos con Toms tengo Toms quien no tiene Toms son divinos son comodísimos esto es como que se usa para cualquier cosa para el supermercado para estar en la casa para whatever you want y aquí están mis Toms y siempre rojos amo los Toms rojos como de que suelto unos y vuelvo y me compro otros rojos porque siento que le dan un toque muy bonito al outfit que traigas hay personas que no les gusta pero a mi en lo personal me encantan y siento que para esta temporada así de verano son super super cute y pues tengo de los zapatos favoritos no solamente míos sino de ustedes también cada vez que yo les muestro estos zapatos en Instagram todo el mundo me pregunta una y otra vez de donde son los zapatos donde son los zapatos son de Sara también los compré rebajados y son preciosos además de que le dan un toque al outfit así muy chic muy muy bonito me fascinan con shorts me encantan con shorts así o con algún vestido se ven muy lindos estos zapatos puestos sobre todo por el detalle que tienen aquí así que estos no se van estos se quedan porque siempre siempre me los pongo ok seguimos con los otros que tengo por acá aquí tengo estos que también son favoritos de ustedes siempre que me los pongo para cualquier outfit para cualquier o sea que se los muestro en Instagram o aquí mismo también en YouTube me preguntan Giselle de donde son que bonitos son también de Sara y estos siempre estos se quedan porque cada vez que yo me voy de vacaciones a algún lado cada verano esto vuelve es como que un statement de cada verano y me encantan estas estas plataformas ya saben Sara tengo estas sandalitas también de Shein que en su momento se las estuve mostrando muy bonitas estas sandalias muy muy bonitas miren son como una versión de estas de Valentino que pues las de Valentino son súper súper caras son preciosas y son divinas y ojalá me las pudiera comprar pero bueno yo me estuve pidiendo estas a ver si pues sí si se podía dar el gatazo y sí sí se puede me las he puesto en una o dos ocasiones pero tengo ya algunas sandalitas que me estuve comprando este verano entonces yo creo que estas vamos a darle también una mejor vida están igual nuevas porque ya les digo me las he puesto una o dos veces nada más estas de aquí estas las estuve comprando el verano pasado cuando estaba embarazada de Antonella y me las puse sí me las puse una o dos veces pero no sé a mí me gustan más las que tienen las tiras entonces por esa razón no no me he puesto más estas son muy bonitas estas sandalias son preciosas si ven yo uso el número 38 y estas son marca bueno ya no se le ve no se le ve no se le puedo ver la marca y son como estos como le dicen mi gente de España le dicen sandalias zapatos de esparto así creo que es como le llaman ok bueno son puras botas estos son puras botas y aquí tengo pues ya saben la clásica bota de toda la pierna que siempre regresa siempre se usa en el en el otoño o sea es como un el sello el sello del otoño son estas botas así este estilo de botas pero estas yo las voy a estar donando porque ya yo no las uso o sea estas son de Steve Maiden pero ya no me gusta mucho la forma del tacón que tienen o sea quisiera como renovarlas con otro tipo de tacón con otro tipo de estilo pero al final al fin y al cabo el mismo como que la misma idea de bota estas las tengo hace yo creo que unos 5 años más o menos unos 5 años estaba estudiando en la escuela de maquillaje cuando las cuando las compré y ha llovido mucho de allá acá y ya pues si ya es hora de que pues tengan un segundo hogar me han durado muchísimo buenísima calidad los zapatos de Steve Maiden son de muy buena calidad esta belleza de aquí estas botas son de Sara también las estuve comprando en rebajas son muy bonitas la verdad es que no creo no creo que me deshaga de ellas esta vez porque antes de comprar estas botas estuve detrás de ellas en todos lados y pues me parecía bastante caro dar como que mucho dinero por unas botas que normalmente me pongo solamente pues en el invierno o sea el otoño y el invierno y no mucho tampoco porque no es que yo salga demasiado y estas todavía yo creo que le quedan un buen tiempo conmigo así que se quedan se quedan son preciosísimas estas si las he usado muchísimo para compartirles outfits en Instagram y lo otro que tengo aquí son estas que también son de la marca Shein las amo estas botas también les dije corran y vayan a comprárselas porque es que de todos los zapatos de Shein que yo tengo yo creo que esto ha sido mi favorito estas botas son preciosas se ven preciosas puestas son muy cómodas no 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 el color vean que bonito que bonito se ve como la línea del zapato como la horma siento que se parece muchísimo a la línea de zapatos cuando digo la línea de zapatos es como como se ve el zapato lo fino lo bonito que se ve el zapato de los zapatos de Zara y esto esto no esto hasta que no se dejen de usar no se va de mi closet las estos zapatos estos zapatos se los estuve compartiendo en un video me los estuvo haciendo llegar una marca vean que bonitos estos zapatos no se no se si si dejarlos ir si guardarlos para para el próximo verano están muy bonitos muy bonitos a mi me gustaron mucho como como se ven y ahora empiezo yo empiezo a probarme las cosas se ven super super lindos puestos quizás no se vamos a ver y aquí tengo otros que también los voy me voy a quedar con ellos porque son zapatos que igual cada vez que vamos de vacaciones siempre me los llevo porque son muy muy bonitos y son estos de aquí estos son también de Forever 21 para que vean son muy lindos estos zapatos yo se los he compartido igual con outfits por aquí les voy a estar poniendo fotos y son muy cómodos estos sí me encantan para que vean y sobre todo la línea tan bonita que tiene el zapato como tal parece un zapato caro parece uno de esos de esos zapatos que son caros porque por esta parte de aquí es muy finita muy delicada muy bonita y los amo yo amo amo estos zapatos también ya son viejitos yo los tengo hace como que unos tres años más o menos pero están intactos están enteros no tienen nada están nuevos y me encantan aquí están y estos sí se van a quedar conmigo seguimos con estas botitas de Sara estas botitas las estuve ordenando igual el año pasado uff que les di uso o sea súper uso les di a estas botas pero yo creo que ya las voy a dejar ir porque pues sí ya las he usado bastante están en muy buen estado están súper súper bonitas vean qué chulas están muy lindas pero no sé no siento que me las ponga mucho este este otoño o este invierno porque pues tengo las otras que son igual son punti como más finitas y me gusta más la puntica fina si estas tuvieran la punta fina ya la cosa sería diferente pero lo más seguro es que pues estas las voy a dejar ir las voy a poner para acá para en cuanto pueda y cuando vea unas así pero con la punta finita entonces si me compro esas de la punta finita y ya entonces las puedo reemplazar así que estas se van para que las otras puedan entrar al closet este tipo de zapatos igual es mucho zapato de tendencia ya saben punta cuadrada las tiritas tacón cuadrado es muy ahora que se está llevando ahora entonces estos si me voy a quedar con ellos porque pues ahora se están llevando y se los puedo también combinar a ustedes con outfits y tal aquí tenemos un cinturón el cinturón de onlook que no sé por qué está allí pero bueno vamos a ponerlo aquí hasta que lo acomode otro de mis zapatos favoritos que las amo con todo mi corazón son estas botas no botas porque esto no te tapa de frío ni de nada pero vean qué cosa tan bonita y me arrepiento tanto no haberlas comprado en el tono nude porque son de zara y ellos sacaron este tono negro y sacaron también un tono color nude que después dije por qué por qué no las compraste porque son ese tipo de zapatos que usas siempre súper cómodas preciosas muy bonitas creo que ahora mismo tienen esto mismo o sea esto mismo de aquí pero el tacón es grueso entonces ahora mismo lo tienen si lo encuentro les voy a poner el link ahí abajo porque yo creo que estas ya no están disponibles ni las beige tampoco para que vean esto los compré y no me los he puesto para lo que es salir de la casa pero a mí me gustan muchísimo son muy bellos yo los combiné con el set albita de onlooks y me encantó me encantaron se ven muy lindos y por ejemplo son la combinación perfecta con este cinturón si ven ay no se ven divinos 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 estos de acá que también son de Zara estos zapatos cuando los compré o sea no me los quitaba no me los quitaba son preciosísimos igual ya ando buscando algo con lo que los pueda reemplazar si se fijan lo que yo les digo de esta parte de aquí del tacón que es muy delicada muy finita eso hace que tus zapatos se vean caros o sea que parezca que son caros y las amo me encantan muchísimo pero ya están súper gastaditas ya son botitas que si necesitan reemplazo y la verdad es que si encontraran la misma bota las volvería a comprar porque son preciosas pero si ya las voy a dejar ir porque ya hasta el tono negro no se ve muy negro se ve como con un poquito como desteñido así entonces ya estas si las voy a donar igual yo cuido muchísimo mis zapatos y pues todas las cosas que tengo así que cuando dono algo prácticamente lo dono pues en muy buen estado y estos de aquí también se quedan porque este tipo de zapatos es tan raro a mí me encantan los zapatos que son extraños los zapatos raros me gustan mucho y estos son de la marca lamb creo que así es la marca y es si mal no recuerdo mal no recuerdo es la marca de Gwen Stefani y ya para terminar pues tengo como que uno de mis zapatos más especiales y son estos de aquí estos zapatos pues ya no me los pongo mucho para lo que es salir afuera porque pues si están ya bastante gastados son de la marca Christian Louboutin estos fueron un regalo de Tito y oh my gosh estos zapatos son demasiado demasiado preciosos demasiado especiales como digo yo son zapatos mis super zapatos son zapatos de princesa están llenos llenos de brillito vean que preciosidad de zapatos a mí me encantan y pues así los tengo porque me gusta verle la suela roja y estos no se van a ningún sitio estos se quedan aquí en mi closet forever porque los adoro y pues yo creo que ya pero bueno yo espero muchísimo que les haya gustado este video que se lo hayan disfrutado este chisme esta depuración de zapatos yo me divertí muchísimo como siempre me encanta traerles videos estoy super feliz que ya tengo un poco más de tiempo para traerles más videos para grabarles cosas así de tener tiempo de conversar de mostrarles de explicarles porque pues ustedes saben que con una bebé yo solita estaba acá con Tito y me era pues muy complicado traerles videos aunque traté lo más que pude pero ya con abuela aquí con mamá aquí en la casa pues todo es mucho más fácil y hay mucho más tiempo como siempre les digo síganme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram en Instagram estamos súper activos lo mismo en el Instagram de Onlooks que en mi Instagram personal en mi Instagram personal les traigo muchísimas cosas les muestro Antonella todo el rato en el Instagram de Onlooks les comparto todo el tiempo promociones que tenemos ahora mismo tenemos free shipping envíos gratis tenemos la mitad de la tienda en promociones así que vayan por allá chequense las cositas que tenemos y hay cosas nuevas que les voy a estar trayendo también en un próximo video y si ya llegaste hasta aquí si ya te viste todo este video si te gustó el chisme suscríbete al canal solamente tienes que ir allá abajito a ese botoncito rojo que dice suscribirse y luego vas a la campanita para que YouTube te avise de cada video que suba una vez que hagas todo esto ya vas a formar parte de esta familia súper linda donde amamos la moda el maquillaje y todas las cosas bellas del mundo les mando un beso enorme y nos vemos a la próxima ¡Mua!